La propuesta de San Salvador en este caso es que los sabores de toda la microregión y también de la región de Salto Grande puedan estar representados en esta feria sumado a lo que ya tenemos como componente de lo local que es una feria de producción local que se desarrolló a partir del año pasado y que ha crecido y que en esta oportunidad también van a estar estrenando todo lo que es las nuevas estructuras que va a tener la feria y siempre, como es todo y como se va aprendiendo creemos que la feria siempre tiene que estar acompañada por alguna actividad cultural para que sea atractiva, tanto para la gente local como para aquellos que nos puedan visitar por eso justamente este festival gastronómico en que la feria va a estar participando también va a tener otros condimentos culturales, más que nada por la tarde del domingo pero también clases de cocina que van a estar a cargo de un chef de Crespo que se llama Lautaro, que es un chef que se dedica a trabajar todo lo que es productos regionales de la provincia de Entre Ríos y que ha hecho innumerable cantidad de platos poniéndole el nombre de cada una de las localidades en donde él está participando bueno, gracias a la gentileza de la gente del Ministerio de Turismo de la provincia va a estar el domingo aquí en San Salvador tratando de crear entre todos el plato representativo de San Salvador en los tres días va a estar armada una cocina en el polideportivo el viernes siguiendo por ahí la tradición de la Semana Santa va a estar dedicado a los pescados durante la tarde, a partir de las seis de la tarde va a haber clases magistrales, digamos, de lo que es la cocina y la manipulación de pescado el sábado va a ser a la mañana, más que nada todo lo que es las ofertas relacionadas a las hortalizas y a las verduras que va a estar, me parece que va a estar muy bueno porque es un precio súper accesible de los emprendedores de nuestra horticultores, digamos, de nuestra región de nuestra ciudad que van a estar ofreciendo sus productos el sábado a la tarde a partir de las 14, 15 horas no recuerdo bien ahora se va a estar haciendo un desafío de cocineritos que va a estar a cargo de Paola Carpanelli así que los chicos también van a poder experimentar digamos, en la cocina está bien a la siesta del sábado, digamos así que para que lleven a sus chicos lo vamos a estar dividiendo como en grupitos va a estar con el apoyo del curso digamos, de las cocineras que están haciendo el curso de cocina con Paola la van a estar ayudando y bueno, van a hacer ahí distintos panificados manipular la harina digamos, a ir aprendiendo distintas cositas que son interesantes y después durante toda la tarde vamos a tener distintos momentos donde se va a poder degustar dulces caseros licores caseros cervezas artesanales así que la verdad que la propuesta va a ser muy interesante y variada ¿no? eh que la verdad que la verdad que la palabra es que la verdad que la verdad es que la verdad que la bien Корurmenia que la verdad que la verdad que la verdad es que la verdad no说 y ahora empiezan a compounding y solo un y Gracias por ver el video